El garba sí que está llamando a todos Sí, güey, puta, están llamando a todos Se está sacando alas Se está sacando alas Gente, bueno, muchas gracias por venir Salgamos y reunimos Otra vez ¿Ya, Diego? Bueno, ahí lo... Diego, debes tener un trofeo desde la antena o de el router que te está afectando porque no te entiendo de forma que va a tener un trofeo en el router Ah, eso sí lo vi Y ahora sí, vamos a salir, ¿no? No, 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 mira ¿Pero en serio que salió eso? No, 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 no Marica Si le vamos a tirar, sí, a los que estén Este burlo Los que no estén, ponganle no Mira a quién está visitándolo de saliendo Gracias Después de abrir una tormenta En fin Te van a morder el cuello ¿Lo oí bien está? ¡Patrick, curame! ¡Patrick! Te estoy curando... ¡Patrick, curame! ¡Patrick! ¡Vamos a su cara! ¡Vamos a su cara! Nos saco a los ausentes y les mando ¡Ey, ey, ey! ¡Volví, volví! Esa es la magia de la expulsión Aparecen enseguida todos Es que en ningún punto La estoy mirando Que no veniste a rushear, boludo ¡Que rushear, puto! A ver Todos los puntos, dale ¿Cuáles puntos? Si son las marcas son portados Esperen, ¿por qué está mal aquí? No sé, ¿qué estamos haciendo? Oye, para atrás Para atrás que no hay tanques ¿No hay tanques? Oye, ¿te vuelves? Jalea el tanque 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 ¿Por qué no les puedo pegar? Porque salen del aire con Pia Jalea el tanque Cual persona que les hiciera los videos Lola ¿Qué es esto? Si la vais a meter Pia, la riquita O que si vas a usar el Airboard como DPS Tú te sientes de un reverendo pepino Lo que tengo es 1300 de MS Y no se me va Yo tengo 52 Adiós ¿Quieres que regala alguno? Porque es fin de semana largo Hoy es jueves, no es fin de semana Es fin de semana desde ayer Es fin de semana desde ayer De ayer a la noche ¡Largo! Lo que pasa es que nunca había sido día Más, más, más ¡Nooo! Eso ahí ¡Lol! Sádico ¡Auch! Sin columniar no se esquivaron Si no, ni mando ni moco otra La gente es letal Pues le están dando sin columniar, marico Claro Como te he dicho, es un poco sádico este hombre Me está pegando científico Pero tú eres DPS Pégale Devuelvesela Pero no tengo que pegarle al perro Si Pues a uno o a otro, no tengo ocho brazos Deberías tenerlos Pégale con las manos al perro y con los pies al científico Poderío Poderío a quién? ¿Quién te cura? Para el Espíritu Santo Preguntarle a Yuvariel, marico No No No, pero Patrick Eh, ¿cómo se llama? Magister en lengua, así que no Recreque Ah, es que lo tengo con tu hermano Sí, sí, pero bueno Te estoy diciendo que él está dando pedales ahí al ordenador Bueno Que ha ido a Ate a ayudarlo Ate se está corriendo en la rodilla Así chiquitito Así chiquitito para que no te vuelvan tanto chiquitito Pero rapidito Ah, bueno Ah, la visteis al río Y el oso ¿Ah? Hay que te arruño, papi Hay que te arruño Toma vomito pa' todos Gracias Gracias por compartir De repente se vomita Es lo que cuyo es vicio, chaval No entendí Yo no sé si estaba afuera o qué Jalead, eh... Yuriel, ¿tú eres retrasado? No entendí Y si lo llega a hacer, lo pregunta con toda la naturalidad del mundo Jorge, ¿con rato? Diego, él te corta Diego, él te corta Un momento Lo tengo roto todo Y no lo que me gusta Él se encarga de agarrar a los chiquitos Cuando se hagan grandes los cojo yo Hola, Prae Hola Prae, lo que es algo, Prae ¿Qué quieres? Un BP, ¿eh? Dinero Te queremos a ti No, dinero No sé Eso Ah, la otra O la otra La otra La otra ¿Qué vas a hacer? Hijo de perronilla Todavía tengo los pepinos en los ojos Te lo que estoy haciendo Joder, este... Excelente Sí, esto es obviamente calculado No tanto Corre, pón Te lo recuerdo Es que amor, me traje tus chicles No, no es chicle. Tengo que decir... ¡Aco, no! ¡Aco, no! ¡Aco! ¡Aco! Escucha, estaba bien, pero Betty no sabía de repente la chamba. Espera un momento. Y yo, mamá, ¡huevo! ¿Qué hiciste? Para un marico, ando un besito con la gordita, comiendo taquitos. ¡Porque eso es lo que yo como, cabrón! Denle un sello para que se muere esa mujer o hombre y podamos continuar. ¿Quién te dijo que soy dominado? ¡Diego, a hacer la comida! ¡Ya voy! ¡Ay, no le gusta la chapa que vibra! Toca la bola de luz, les enseño la varita de luz. La, 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 la. Guaca, 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 guaca. ¿Quién tuviera la dicha que tiene el gallo? Rájata, pum, tín, tín, er, gallo, tuve. ¿Por qué suena una oveja? Porque prega que está metiendo el bol. No tiene nada que hacer. ¡No toquen ese! ¡No toquen! ¡No toquen! ¡No toquen ese! ¡No toquen ese! Dale, dale, llámalo. Ahora tiene que usar la tracción de tal. ¡No, por eso es como el niño, vos! Ay, yo por lo menos soy de niña marica que se me amó del huevo de arca en el plofo. ¡Aaah! ¡Aaah! No sé cómo sabe eso. Ay, yo los estaba espiando. Llegó por ahí con cara de... ¿Qué están haciendo? Te quiero probar. Llegó con cara de... ¿Cómo se llama este? El calamardo buen mozo. ¡Mamá! ¡Para tomarme una foto con ese ángel! ¡Ay! Me están ahorcando con las pantaletas. ¡Aaah! ¡Aaah! Se les va la pimpa, ¿eh? Pero lejos. En realidad les ha abandonado el limpo. Voy por... Si Alea me hiciera el favor. ¡Alea! Me han dicho que Jorge se quita el puente y hace magia. ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Es perfecto, perfecto morir! ¡Morir! ¡Es perfecto, perfecto, morir! ¡Es perfecto, perfecto, morir! ¡Es perfecto, cemento, morir! ¡Es perfecto, morir! ¡Narga, eso sí está haciendo un remix ahí! No, Marita, no le quedaron de él, espera que se muera, que triste Dos hostias, eh Ay, que felicidad Ay, que felicidad, ganaste el puto Todavía tengo He volvido Quite que no sea por manda ni nada, sino que escribe Yo no sé lo que quieran, pueden escribir Hay que escribir eso, eh A, D, U, V, V, V Bueno, va al pull La raya así a la loca y por lo menos llegamos a A esta fase Toca el borde Bueno, es que le partió el tacón ahí a la entrada y tal Gracias por ver el video